La guerra civil La guerra civil La guerra civil Nada que construyen ahí prospera, ¿no? Era donde quemaban a la gente, a la guerra civil, donde quedaban los muertos. Pero claro, te dicen si quemas muertos porque hay uñas también en las paredes. Son piezas que van descubriendo una historia, van descubriendo verdades que necesitan mostrarse. Ahí hay un hombre parado que parece una especie de monje. ¡Ay, nota esto! Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Puede ser que sea el tipo que saltó. Es muy drogado. Pero si ese es el que maldijo este lugar. Se ha abierto la puerta. Está ahí, está ahí, está ahí. El bañario de Cardó está ubicado en el municipio de Benifaliet, a escasos 25 kilómetros de Tortosa. Los primeros trabajos de construcción comenzaron en el año 1604 y fueron realizados por tres frailes y un peón. El edificio original fue construido en 1606 y durante unos dos siglos la vida allí fue monástica. Pero durante la Guerra Carlista los frailes tuvieron que abandonar el lugar e incluso se comenta que su biblioteca y sus libros fueron todos quemados. En 1866 y después de años de abandono comenzaron los intentos de transformar las ruinas del monasterio en un lugar comercial. Intentos que perduran hasta el día de hoy sin dar resultado. Han intentado hacer más de un proyecto, más de una vez, tanto un hotel, un casino, se hizo también otros balnearios y nada que construyen ahí prospera. Es como si ese lugar no le gustase a la gente y cualquier negocio o cualquier cosa que montan no sigue adelante. Y ahora cuando intentaron hacer otra vez el balneario en el 2008, 2005, 2006, pues se volvieron a volver a cerrar al destapar todo lo que encontraron allí debajo de los muertos, los huesos de la gente de, supongo que todas las guerras que han habido hoy, desde el hospital de campaña a las guerras de esto, a las guerras civiles que luchaban también como zona de prisioneros y todo. Cuenta la leyenda de que un monje, al enterarse de que este lugar iba a ser utilizado con fines comerciales, subió hasta la cima del precipicio y saltó al vacío y al mismo tiempo lanzó una maldición sobre el lugar la que afirma que nada que no tenga que ver con la iglesia funcionará en este sitio. ¿Qué pasó? Que claro, los monjes que vivían allí, estaban allí, no les gustaba que una zona santa se hiciera balneario. Y hoy se comenta, se dice por el pueblo, que la historia es que un monje se tiró de arriba abajo del precipicio maldiciendo el lugar, diciendo que allí nunca prosperaría ningún negocio ni nada por el estilo, que esto era una zona santa y solo podía ser santa. Los relatos de fenómenos paranormales en este lugar son casi interminables, pero también se dice que aquí sucedieron torturas, tragedias, que nunca salieron a la luz. En unas zonas más abajo, un pequeño túnel, que según nos dijeron la gente de allí el pueblo de Bajo Rasquera, era donde quemaban a la gente a la guerra civil, donde quedaban los muertos. Pero claro, te dicen, si quemas muertos, porque hay uñas también en las paredes o intentos de túneles pequeños de intentar escapar. Mientras nos dirigíamos al monasterio, David nos comentaba su percepción de que estas investigaciones en Cataluña están conectadas. Es que es como un puzzle que se va armando. Son piezas que van descubriendo una historia, van descubriendo verdades que necesitan mostrarse. y bueno, es un camino que empieza y que nos va a hacer ver todos estos paisajes, todas estas zonas, de otra manera. Se acercaba la noche mientras seguíamos adentrándonos en este frondoso bosque rumbo a este antiguo monasterio. que nos daría una de las investigaciones más increíbles que nos haya tocado vivir. A ver si es así. A ver si es así. Sentí que había La imagen de alguien Que estaba en esta casa O como una pertenencia Que estaba marcando ¿La imagen de alguien que estaba en la casa? O como una pertenencia ¿Quién te lo dijo eso? La mujer que me dijo que busquemos la cocina ¿Hay una mujer que te dijo que busquemos una cocina? Sí Ok Guau ¿Hay una caja fuerte? Sí, sí A ver, Pau, si la podés tomar Estoy buscando una foto ¿Fotos? Sí, hay una foto en algún lado ¿La caja fuerte está cerrada? Parece cerrada, sí Sí Y esa mujer que está acá ahora con nosotros Sí Algo que me gustaría que probaras Es hacer preguntas sobre esa foto O la cocina Cerca de ese espejo que lo noto bastante Bastante cargado Como comunicando un lugar con el otro ¿Nos podés decir algo sobre la foto? O la cocina La foto o la cocina Hay algo acercándose ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar ¿Nos podés decir algo sobre la foto? O la cocina La foto o la cocina Ahí hay algo Ahí hay algo ¿Qué? Hay algo Cuidado Cuidado A ver Cuidado ¿Ves? Sí, sí, sí Dice cuidado 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 Acá pareciera estar la cocina Sí, acá es la cocina Sí ¿Llegamos a la cocina? Sí Dejamos sobre la mesada Un rempot La linterna Y las pelotas de colores Entre otros objetos Y dejamos la cámara de visión nocturna Fija en esta cocina Mientras tanto Seguimos la recorrida En esa silla hay alguien ¿Qué? En esa silla hay alguien En las dos En ambas sillas Hay dos mujeres Intentemos no tocarlas Para que no se vayan Es impresionante la escena Está la La taza de De café Está como Una escena Cotidiana Acá hay más sillas Más meciedores Wow Son muchos No hay ningún tipo de variación Electromagnética Acá estaba la tele Son mujeres con un vestido antiguo Que están con la mirada fija a la pared Como Están como perdidas Como si No tuvieran estímulo Que las hiciera reaccionar No son una memoria Pero están ahí Es una mirada bastante inquietante O sea No interactúan Sabe O sea Es muy difícil explicar Es como una mirada perturbadora Por ahí se sigue También Sigue esto No mucho Pero algo más sigue Hubo Hay una Hay un espejo ahí David Pero me dio una mala sensación Algo que vivía Pasá por ahí A ver ¿Le puedes dar luz? En este preciso momento El micrófono de la cámara De visión nocturna Que dejamos abajo Graba Pasos Como si algo o alguien Subiese hacia nosotros Y una parafonía Realmente aterradora Eso ahí Sí Uff Qué frío que hay acá Acá están Están las camas originales No Sí ¿Qué fue? Fue un golpe No, no, no Fue atrás mío No, no, no Hola Tranquilo, tranquilo A ver si has ido abajo No, no, no Fue acá Fue acá Fue como un golpe Un desprendimiento O una piedra que tiraron Fue acá, eh Sí, sí, sí Fue acá No fue abajo Ni arriba Ni nada Fue en la foto Sí Es una foto Como del balneario Escuchando el audio En postproducción Entendemos que este sonido Se asemeja más Al golpe de una ventana O una puerta Que una piedra Veremos la repetición Con las dos cámaras simultáneas Para que vean que ninguno del equipo Generó este golpe No ¿Qué fue? Acá están las camas originales No Sí Fue un golpe Para colmo Para colmo Inmediatamente Luego de este momento La cámara en la cocina Graba pasos Que parecen alejarse ¿Cómo te sentís, Pau? Como con presión aquí en el pecho Pero Por un momento se me había ido Ahora vuelve Me duele aquí Sí, a mí también En la parte baja De la espalda A mí me vendría de lujo salir Un segundillo afuera Ok Para tomar un poco el aire Sí, vamos Pero ¿Por qué te sentís mal? Sí, en plan Llevo mucho rato Con la presión aquí Bueno, salgamos Salgamos David, ¿vos qué vas sintiendo? Siento una mujer gritando a lo lejos Sí Hay algo mirando entre el bosque Ahí es donde están O deberían Bueno, ya no están Pero están las tumbas Sí Es aquí abajo Cuidado, David, ¿eh? Ah, sí Sí Ahí hay un hombre parado Que parece una especie de monje En teoría eran por aquí Sí Es que acá hay personas enterradas Están tapadas por Guau Sí, sí Es por aquí Alguien me ha tocado No Te lo juro que no Y está grabado que no Y acaba de fluctuar el campo Está pitando esto Está pitando esto Está en 6,4, 3,4 No, no, yo vengo a esta distancia Nacho Nacho Sí Hay alguno al fondo Y pide que pases vos Muy bien ¿Qué hago? Quiere hablar ¿Pero qué es? Podés probar con la grabadora ¿Pero qué es? Es un hombre Todo vestido de negro ¿Y por qué quiere que pase yo? No lo sé Tiene algo que ver con tu apellido ¿Con mi apellido? Sí Ok, voy con la grabadora Entonces encendida Sí Ok Bien Sesión parafonías Túnel Acercándome A donde David me pide Empezamos a tener Variación elitromagnética ¿Hasta dónde voy David? Bien al fondo Y ustedes no se acerquen Mucho más Hola ¿Me dicen que Que venga hasta aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes activar El detector de campos Para esto que tengo Mi mano izquierda? Para asegurarme De que estás acá Al lado mío Hay algo grande Detrás de ti ¿Atrás? Sí Hola ¿Puedes variar Estos campos Electromagnéticos? Gracias Para saber ¿Qué es lo que quieres O comunicarte Conmigo ¿Puedes volver A activar Este detector? Para decirme O confirmarnos De que te escucharon Mis compañeros Hay algo muy largo Hay algo muy largo Y alto ahí Bueno ¿Qué hago? Encendemos luz Vamos a escuchar Ok Bien ¿Dónde voy a ver Bien Hola ¿Hay de todo ahí? Te escuché O algo así A ver A ver A ver Hola ¿Me escuchan? Mira Si me escuchan Hola ¿Me escuchan? Hola ¿Me escuchan? Hola Si me escuchan Hola ¿Me escuchan? Entra Entra Añade Muy largo Ya estoy Ah Lo invitó a entrar Le dice Entra Y se acerca Lo largo del fondo Mirá 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 Escuchá Le entra Está muy nítido Y Mirá Escucha Le habla Añade Muy largo Ya estoy Se dice Se mueve Claramente Eso Ese señor Que está ahí Que buscaba Comunicarse contigo Invitó A entrar Lo otro Que se acercaba Me recuerda mucho A la investigación Anterior también Por el tipo De manifestación Y volvemos A lo mismo Es como Un mismo fenómeno Cuyas arterias Se esparcen Por muchos lados Siempre bajo tierra Y Con una manifestación Muy similar ¿Qué les parece A todos Si vamos Volvemos a la base Hacemos Recargamos baterías Humanas Y de De los aparatos Nos organizamos Y vamos al A uno de los puntos Más fuertes Que es La La iglesia ¿Qué percibís Antes de entrar? Siento que hay Hay como una mujer Que está alrededor De De la iglesia Dentro Pero alrededor Y a su vez Que hay una especie De Llamémosle Cura Monje Sacerdote Que por momento Se aproxima Y por momento Se retira Es como que No está siempre David Vamos a ver ¿Qué nos depara acá? Permiso 1,7 1,7 ¿Qué nos depara acá? Claramente esto Lo dejó alguien Que esperaba comunicarse Con una niña Pero no veo Que haya ninguna niña En el lugar ¿Hay alguien aquí? Me pareció escuchar un sí Y me pareció escuchar un sí Femenino No cerca de mí Pero por aquí La voz que se graba En primer lugar Me suena muy similar A la voz Que grabamos en la cocina E incluso Si no dicen lo mismo Dicen algo Muy parecido ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Voy a probar Encender dos velas Que había medio consumir Porque había como un deseo De iluminación Tal vez eso ayude A movilizar Lo que tú sientas David Y tal vez Pueden interactuar Con esta som No hay variaciones Eletromagnéticas Estas velas Sí parecen originales Acabo de dejar Un rempod Y algunos detectores La linterna Y esas pelotitas De colores Que utilizamos a veces A ver si Podemos tener Algún tipo de comunicación Bien Tienes una linterna Encendida Y otra apagada Puedes O apagar esa luz Que está sobre el altar O encenderla Que está apagada Como tú prefieras Sé que lo puedes hacer Con más fuerza Más fuerte Un golpe en la puerta Mira la pelota La pelota La pelota La pelota ¿Habéis visto el mantel? ¿Alguien estaba grabando La pelota? Yo estoy ¿Sí? Porque yo sentí Un golpe en la puerta ¿Y el mantel se ha levantado? Ya lo veréis En el mantel No, no, no No, no Mirá, mirá Se volvió a encender Con todo ¿Hay más de una persona En este lugar? Apagado Entendremos que sí ¿La pelota de vuelta? Es un sí Gracias Gracias Lo de la pelota Es muy difícil De encender Eso Es algo que Está Sí, lo está moviendo Está fijo O sea, pero Sí, es Te pido que Saques la mano De esa pelota Y la lleves A la linterna Gracias Gracias David ¿Qué percibís Que está manipulando esto? La mujer ¿Sí? Sí Se me está haciendo Bastante fácil Comunicarme con ella Y está respondiendo A lo que le pidamos Se está acercando El hombre ¿Ese hombre Lo sentís negativo? Encendé Alguno De los elementos Y es un sí ¿El hombre Que se acerca? Es un sí ¿Negativo por qué? Hay algo de opresión Hay algo Que no está bien Es algo respecto A como es Sacerdote En este lugar ¿Estoy en lo correcto? Encendé algo más Si enciendes la pelota Vamos a entender De que Ese hombre Que se está acercando Ahora Es negativo Como una señal De que tengamos cuidado Sí Podés volver a tocar la pelota Sí Podés sacar la mano Gracias Muchas gracias O sea que es negativo Lo que se está acercando Sí Ella lo siente así En determinado momento Pau Hace referencia A que el mantel Que está sobre el altar Se mueve De una manera extraña Aquí Pueden apreciar Que en el momento Que se enciende la pelota Y golpean la puerta El mantel Se mueve Si bien Si bien es extraño Que ni las velas Ni el resto del mantel Se vea afectado Por este supuesto viento No podemos descartar Que haya sido Una ráfaga Que lo haya movido Pero lo que sí Podemos descartar Es que este movimiento Del mantel Sea Lo que activa La pelota Ya que aquí Se puede apreciar Nítidamente Que la pelota Se enciende Y el mantel Se mantiene inmóvil Otra cosa a recalcar Que no me di cuenta En el momento Es que cada vez Que se enciende La pelota El campo eléctrico Varía ¿Puedes soltarlo? Así podemos seguir Dialogando Sabemos que estás No vamos a terminar La comunicación Sí, solo saca Las manos de ahí Eso será suficiente Gracias Tiene mucho miedo A que si ella No está tocando algo Piensen que no está Porque fue olvidada Durante mucho tiempo Se habla mucho De los sacerdotes De los hombres Pero no se habla De ella Como mujer Ella estuvo ayudando Estuvo en la comunidad Y dice que también Fue violentada ¿Por quién? Por esos hombres Por esos hombres Si estás enterrado acá Encendé las luces Está buscando como Que se la recuerde de alguna manera Y creo Creo que el encender las velas También la ayudó A tener cierta iluminación Ok Porque hay ciertos lugares Que están malditos No por una maldición Que alguien dijo Si no porque No se los tuvo presentes Se los olvidó Se los pisó Desde ese lado Es que el lugar No prospera Presten atención A todo lo que va a suceder De ahora en adelante Ya que David Entrará en contacto Con este supuesto monje Que aparentemente No tiene nada de positivo Algo que ella me explicaba Es que si quieren comunicarse con él Sí Deben de elegir Uno de los confesionarios Y sentarse allí En oscuridad Ok El hombre del que hablas ¿Está en este momento En esta iglesia? Si enciendes La pelotita de colores O apaga la linterna Voy a entender que sí Ese hombre del que habla Es un sí Eso es un sí ¿Qué fue eso? Sí Un golpe atrás Hubo un golpe atrás Está ahí Está en el confesionario Darlo de izquierda ¿El confesionario izquierdo? Sí ¿Quién te parece Que tiene que ir A darme el hombre? ¿Debería ir Pau? Si enciende algo Es un sí Exacto ¿Debería ir Sergi? ¿Debería ir Nacho? ¿Debería ir David? Lo estaba por preguntar Es que se encendió Justo cuando estaba Haciendo la pregunta ¿Querés que pregunte de nuevo? No, no, está bien ¿Es para invitarlo a irse? Si apagas la linterna O enciendes la pelota Entendemos que es un sí Es un sí Pero temeroso Sí ¿Es ahí para ahí? Sí, te voy a pedir La grabadora con amplificación Sí, claro Hay mucho frío de este lado ¿Puedo repetir? Te vamos a pedir Que te retires De este lugar Puedes ir Hacia la luz De esas velas Que están en el altar O retirarte Definitivamente Te voy a dar Nada más que un minuto Acabo de grabar Ah, ¿no eres tú? Yo estoy quieto acá Te han escuchado Tres pasos Podés apagar la luz Un momento Podés apagar la luz un momento Ahora podés ir Hacia la luz de esas velas Trascender O hacia afuera Elige Elige ¿Quién está aquí? No me he movido Pasos Sí, lo escuché Vete Vete Elige Está haciendo mucho frío Para que te vayas Se fue Acá Bajó un montón La temperatura Sí, lo siento Estoy sintiendo muy frío Y tengo el brazo helado Yo grabé pasos Pero muy nítidos Yo me quedé quieto Para que se note Que yo no estaba caminando Y de repente La temperatura cambió O sea, se puso muy frío Muy frío Ese hombre está afuera Ya no puede entrar No tiene permitido Pero está afuera ¿Qué hiciste? ¿Puedes repetir? Ahí dijo que sí Te vamos a pedir Que te retires de este lugar Lo repitió más de una vez Acá lo estoy escuchando amplificado Te vamos a pedir Que te retires de este lugar Escuchen Te vamos a pedir Que te retires de este lugar Te vamos a pedir Que te retires de este lugar Espera, espera Que grabo pa' aquí ¿Y está afuera? ¿Fuera cómo? ¿Qué? Está intentando entrar ¿Qué? ¿Nado? No Es impresionante Esto es de los mejores Que hemos grabado Es algo Es algo muy Se ha abierto Se ha abierto la puerta No, dejen de grabar la puerta Uy, uy, uy Estoy viendo un or De estos Ha ido hacia David Y después se ha vuelto Para atrás Así La pelota La que no se había activado Es imposible Que te lean los pensamientos ¿No? No Es muy posible Pues estaba pensando Vamos a preguntarle ahora Porque llevamos rato Sin decirle nada Si puede activar un equipo Y pa' Buah, qué locura Voy a sacar el micrófono Sí Cuatrocientos Seiscientos noventa Está ahí, está ahí, está ahí Ochocientos sesenta y seis Mil ciento veintiocho Setecientos sesenta y tres Mil novecientos diez Para atrás Esto es una locura Pero estas mediciones Son altísimas ¿Vos estamos teniendo mediciones? O sea, esto es Si estuviste Nos quedamos acá mucho rato Con estas mediciones Nos va a hacer mal Es que me estoy sintiendo muy raro No, no me estoy sintiendo bien O sea Y no se está haciendo Mirá el aparato Lo que se está poniendo Sí, sí, sí Es de riesgo No, no, no Voy a cerrar No, y para Ah, gracias Está del otro lado de la puerta ¿Puede ser que sea El tipo que saltó? Es muy probable Es muy probable Pero si ese es El que maldijo este lugar Es que en realidad Lo que maldijo el lugar Es lo que se hizo No la maldición en sí misma Acá se cometieron crímenes Se hicieron cosas Que no deben hacerse Y esa persona Que no se quiere ir Es la culpable De lo que está transitando En todo este lugar Esto es algo que está Conectado con muchos lugares Es una cosa Voy a intentar abrir Porque tenemos la cámara ahí Quiero sacar la cámara ¿Listos? Sí Para atrás No, por eso Explota esto Sí, sí Vamos Pero esto es O sea Esto es una locura No tiene sentido Lo que estamos viviendo Yo no lo puedo creer ¿Qué? Hagamos una pausa Para tratar de entender Dentro de lo posible Algunas de las cosas Que estamos registrando En este lugar El sensor de movimiento Que estaba en la puerta Totalmente inactivo Se activa Cuando David le da la opción Al supuesto monje De trascender O de salir Mientras estamos los cuatro Sin movernos Ahora puedes ir Hacia la luz de esas velas Trascender O hacia afuera O hacia afuera Elige Pasos Sí, lo escuché Se graba El más nítido Y terrible Sí Que jamás Hayamos grabado Y como ustedes vieron David Está en completo silencio Mientras hace esta grabación Luego Mientras escuchamos La parafonía Se escucha un fuerte golpe En la puerta Cuando supuestamente Este hombre Que David acaba de echar Estaba afuera Se graba La única manifestación Lumínica De toda la noche Con características Extrañas Por su transparencia Forma Y sobre todo Por su recorrido Ya que parece ir Venir Y volver Del lugar que venía Y por supuesto Las mediciones Electromagnéticas Altísimas Justo cuando abrimos La puerta Y como ustedes vieron Ya habíamos pasado Varias veces Por este lugar Y estas mediciones No se habían registrado Luego de esto Todo se calmó Utilizamos la cámara De registro biométrico E incluso el SB7 Y no hubo más respuestas De ningún aparato Ya con el equipo Muy cansado Y afectado Entendimos Que era hora de partir Creo que es un momento De irnos Si no Hay que recoger Todo Si si Aparte Pau si querés Quedate acá Con nosotros Pau Está bastante Ya Dolorido Tu también Sergi Si Y David Debe estar Bastante agotado Si Más que agotado Preocupado Por eso Ok Entonces vamos a ir Juntando las cosas Voy a mostrarle a la gente Si Que ustedes vieron Que se fueron Activando Estos equipos Miren Voy a pegarle a la mesa No se activa Vamos a caminar Está vibrando en la mesa Porque estamos golpeando Se ve ahí en la tela No se activa No importa No se activa Por la vibración De los pasos Alrededor Para que se activen Si Hay que Tocarlo Esto no se activó Igual Pero Lo muestro Ok Y las pelotas Las tengo que tocar así Para que Bueno Esta Si Y esta ha funcionado antes Si Y esta se encendió al principio Si Las tengo que agarrar Y mover así Para que se activen Pero O sea Es imposible Que nosotros Desde allá Desde más de Tres metros Podamos Activarlo Este antiguo monasterio Trajo Muchas sorpresas Pudimos Registrar La comunicación De lo que yo percibo Como Dos energías Que estaban allí Una mujer Que claramente Necesitaba Determinada Trascendencia Determinado Continuar En el camino Y otra energía Como si fuera Un monje Perteneciente A ese antiguo Monasterio Que buscaba Que buscaba Oprimir E incluso Con registros A nivel Electromagnético Muy fuertes Más allá De lo pensado O lo posible Ese monje Continúa En ese lugar No se retiró Si bien Se le dio La opción De trascender No lo quiso hacer Ya que a veces Ocurre Que se aferran Al lugar Y no deciden Soltarlo La energía Que si logró Trascender Es la de esa mujer Que estaba allí Buscando dar un mensaje Y cuando los equipos Están encendidos Y la mediunidad Se presta al servicio De ello Se logra ese cometido Que el mensaje Pueda llegar Sin importar El tiempo Y el lugar Sin importar El tiempo Y el lugar El mensaje Llegará destino No importa El tiempo Ni el lugar Aunque el frío Manto de la muerte Cubra todo Bajo su aparente Oscuridad Más allá Del cuerpo Y hasta el fin Del mundo Toda luz Ha de buscar Su libertad Quiere ver La libertad Ya no quiere Soledad No le alumbre Su dolor Si no llevas El amor Nuestro Rastros En la oscuridad Rastros Donde te salvarán Rastros Donde estará el final Para que tu alma Descate al fin en paz Rastros 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 Donde estará el final